Voy adentro. Recibido. Toma lo que necesites para sacártelos de encima. Sí. Con permiso. Ahora sí. Dust. Soap. Encontré un cable trampa conectado a una escopeta. Lo desarmé y tomé el arma. Muy bien pensado, Johnny. Johnny. Graves está trabajando de noche para encontrarnos. Por. Graves y Shepard están involucrados. Sea como sea, esto es un desastre sin precedentes. Tenemos que investigar a fondo. Fuego preciso y letal suele resolver estas cosas. En este momento no es seguro aquí. Ahora mismo no es seguro en ningún lado. Puede ser de utilidad. No es seguro. No es seguro. No es seguro. Me sirve. Hijo de un maldito demonio. Hijo de un maldito demonio. Hijo de un maldito demonio. Genial. 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 Estoy en la cafetería Tráeme un té Ingleses idiotas Me deberás una por esto ¿Por qué? Estoy solucionando tu problema ¿Cuál es mi problema? La máscara Quítatela ¿Mostrar mi cara? Sí, señor ¿Negativo? ¿Eres feo? Todo lo opuesto Lo dudo Ahora me pertenece ¿Qué tenemos aquí? ¡Qué fácil! Genial Una calibre 50 Tú vienes conmigo Soap Adivina lo que encontré ¿Más armamento? Sí Tu esperanza de vida Acaba de aumentar Tu esperanza de vida acaba de aumentar Ustedes dos Revisen ese almacén No tiene arma No llegará muy lejos Es de la 141 Sigue siendo peligroso Eso es mío Entendido Entendido Voy ¿Estás aquí? No es tarde para rendirse Johnny Este lugar está lleno de túneles Uno de ellos sale al otro lado de la iglesia Pero el túnel está inundado Prepárate para el agua fría ¡Qué emoción! El que busca encuentra Están escondidos Sé que están cerca ¿Qué diablos? Están por aquí En algún lugar ¿No es así? ¿Qué diablos? ¿Me copias? ¿Alguna novedad? ¿Me reciben? ¿Ves algo? No hay ni un asco Acordona esa zona ¡Es novenido! ¿Dónde demonios están? ¡Vendimos los Shadows! ¡No se puede registrar en la zona! 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 ¿Te copias? ¿Qué mierda fue eso? ¡Salgan ya! ¿Ves algo? ¡No hay ni rastro! ¡Asegur a esa zona! ¡Te copio! ¡Los encontraré! ¿Dónde diablos se metieron? ¿Qué carajos fue eso? Perdimos un Shadow. ¡Sus ojos! ¡Al ataque! ¡Denle calor! ¡Denle calor! ¡Denle calor! ¡Denle calor! ¿Dani? ¿Informes? Todo tranquilo. Entendido. ¡Sigamos con la búsqueda! ¡Los tenemos! ¡Están aquí mismo! ¡Atacando! ¡Señor! ¡Sus poca presión! ¡Bien! ¡No hay mucha cobertura! ¡Objetivo detectado! ¡Lo veo ahí! ¡No se están batiendo el trasero! ¡Están encargando! ¡No se están batiendo! ¡No se han mantenido! ¡No se están aquí! ¡Siguen por aquí en alguna parte! ¡Opulguenmente! ¡Encorgonen... ¡¡John! ¡Perdimos un Shadow! ¡Marc! ¡Busquen cobertura! Hijo de puta ¡Tenemos un herido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajude! ¡Lucas! ¡Busquen cobertura! ¡Atentos a cada rincón! ¿Pueden verlo? ¡Ya se fueron! ¡Estaban justo aquí! ¡Cuárense! ¡Aquí está la zona! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¿Sigues en pie? Por ahora todo bien Si te atrapan te matarán lentamente ¿Los mercenarios o los narcos? Narcos Grabarán unos videos Les daré tu dirección de correo Así saben a quién enviárselos No pienso verlos No más de una vez, claro ¡Qué enfermo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡No me enviése, que no a 34 euros! ¡Muchas gracias! ¡Fuerza! ¡Aquí estábamos! ¡Suscríbete!